Ayer tuvimos un encuentro mágico y maravilloso. Estuvimos conectadas con nuestra niña interior a través de la teoría y la práctica que estuvimos compartiendo ayer. Si estuviste ayer, ya sabes todo lo que sucedió. Enhorabuena por haber dado los primeros pasos para elevar tu autoestima y para despertar tu autenticidad y crear una vida con sentido. Aquí tienes la grabación para volver a verla y si no estuviste, pues puedes verla y vas a sentir toda la energía de todo lo que sucedió ayer. Muchísimas gracias por seguir despertando a tu niña interior. Muchas gracias por tomar tu poder y elevar tu autoestima. Vas a ver que van a empezar a surgir cambios en tu vida poquito a poco. Gracias por estar y disfruta de la grabación.